Música 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 Bueno gente Música Música ¿Verdiste? Sí, volví. Estaba preparando el video. ¡Lero, lero! ¿Qué arma de Charger? No, vuelve conmigo. Vamos a llamar a... No, vamos a llamar. ¿Tienen una? Oh, mierda, sí. ¡Reload! ¡Reload! ¡Guitar! ¡Reload! ¡Guita red resta! Mira, yo me sé clonar Chicos, cúbrame Hola, soy tu clon Hola, soy tu clon Hola, soy tu clon Hola, soy tu clon Cállate Dale, todo menos al mani Hola, soy tu clon Que te calles Cállate, 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 cállate 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 Ha, he ojo Cállate Cállate Hay, dios mío, que hermoso Lo voy a bautizar ¡Vaya! ¡Vamos, Rayas! ¡Lo tengo yo! ¡Es mío! ¡Es mi tiro, querido! ¡Minomo! ¡Minomo! ¡Lo estoy bautizando! ¡Con babas! ¡Minomo! ¡Minomo, wey! ¡Destrigamelo! ¡No! ¡Me lo gané yo! ¡Un mío! Bueno, yo tengo un... ¡No te puedo tomar! Bueno, yo tengo una mamá ¡No! ¡Vaya, que no! ¡Quiero el monotón! No, agarro la bomba que será ¡Quiero el monotón! ¡Aweech! ¡Herole, ero! ¡Herole, ero! ¡Muera, eh! ¡Minomo, wey! ¡Es mío! ¿Por qué? Pero en un lado lo escuché antes eeeeh... es un juego? un anime? Troll Nunca lo vi Troll Yo, mi hijito, y no es Nomo, es Brian Troll Pásame el Nomo No, es mío Pásame el Nomo No Pásame el Nomo No Pásame el Nomo Bueno, sí Pásame el Nomo Andá a buscarlo Qué maricón Mi Nomo, wey En el tobogán está Maldito, ve, te cojo Mi Nomo, wey Está en el tobogán No, 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 no Ven, te voy a matar, ven, te voy a matar Ven, acércate Está en el tobogán, vení Subí a la escalera y vas a encontrarlo Maldito estúpido Era el mío, wey Está en la escalera, todos los No me dispares Tengo que ir No, no, no Deja mi Nomo, wey Déjalo tranquilo, no lo encuentro No Aléjate, en mí Ya lo encuentro Es mío, wey ¡Vete a mí! Uhhh... ¡Chao! ¡Toma que lo regalo! ¡Mándale celos de mi parte! ¡Lo maté con la guitarra, papá! Talento puro musical... Talento... que lindo es mi gnomo, se llama juan no, mi gnomo se llama carlitos carlitos habla tengo un gnomo se llama carlitos carlitos? si y mi gnomo esta medio cojito toma quiere el gnomo? va a quiere el gnomo? quiere el gnomo? oye quiere el gnomo? toma quiere el gnomo? bueno dale salta el gnomo si quieres yo lo llevo de donde son? argentina que soy de chino si montaña, carlitos, ruta, tropical morre temático del espacio devuélveme el gnomo el lo tiene me murdió el gnomo el gnomo entra entra entro listo entre y el gnomo ¡Ayúdenme, Garaj! ¡Ayúdenme! 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 ¡Voy partí, voy partí! ¡Voy en el hall! ¡Fuck that shit up! ¡Muchas de la gente! ¡Muchas de la gente! ¡Muchas de la gente! Yo lo protejo de él ¡Muchas de la gente! ¡Muchas de la gente! ¡Yang! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Oh, man, oh, man! ¡Oh, man! ¡Héling! ¡Hold on a sec! ¡Héling! ¡Héling! ¡Ahí está!